Audio Jungle Audio Jungle Hola amigos, buenas tardes Hablamos grabando aquí aquí, ven Les quería que abriera el día de hoy yo el canal Vamos a los limosines a recoger la encomienda que mandó mamá Que trajo panito de Guatemala Somos bien buenos Entonces vamos ahorita para los limosines Y no me puedo poner bien, bien, bien Porque vengo manejando y esta mi mujer que quiere que yo abra Entonces vamos ahorita a traer el panito Ya que estemos ahí, vamos a ver Vamos a grabar la caja y luego vamos a grabar Los productos que vienen adentro para que vean Ok, saludos a todos mis amigos en Youtube Y Ahí esperen para que vean el panito Y el que quiera Que nos acompañe a la casa con una pesita de café Ok, bye Hola, ¿cómo está mi familia Youtubeera? Bienvenido nuevamente a este nuevo vlog Ya vamos ya Vlog número ciento y algo amigos Ya nos pasamos los cien Y ahora sí ya voy más de cien vlogs en el canal Estoy bien contenta por ello Y pues él ahorita, a mí se me había olvidado No lo he grabado desde la mañana amigas Ahorita es la una de la tarde Y pues les, bueno, antes de explicarles todo Les quiero dar una bienvenida muy cordial A todo, a cada uno de ustedes Mi familia Youtubeera ¿Cómo están el día de hoy? Y pues bueno amigos Yo lo he grabado desde la mañana Porque pues la verdad Ahorita quiero irles a grabar a donde vamos a ir Y pues no quiero que salga tan largo el vlog Eh, ¿cómo se llama? Eh, vamos a Vamos a salir Ustedes saben en el vlog de ayer les dije que vamos a salir Vamos a ir a A un lago ¿Verdad Hany? Ajá Ajá, vamos a ir a un lago con los compadres Habíamos quedado que íbamos a ir el otro fin de semana Pero al fin decidieron mejor ellos que este fin de semana Entonces les dije pues Alright Alright Y que les cuento amigas Que ahorita vamos a ir a traer una encomienda Que nos mandó la suegra Porque mi hermano y mi suegra Nos mandaron unas cositas De allá de Guatemala o Guetenango Y pues ya vino mi suegra Ustedes ya llegó la migra Ya llegó la migra Pero no ha llegado la migra aquí conmigo todavía Llegó la migra a Los Ángeles Ya no tardan en venir aquí conmigo Pero no Ya vino Ya vino de Guatemala Ya está por allá en Los Ángeles La suegra Que alegre Que bendición Ya la vamos a ver acá el lunes Y pues amigos Ahorita vamos a ir a traer esa encomienda Porque nos mandaron panito Y eso Y la suegra también no sé que más nos mandó Entonces ahorita lo vamos a ir a recoger Porque lo mandaron por medio del VAS Y pues ustedes van a ser testigos de lo que nos mandaron Y pues de antemano Mi hermano le agradezco bastante El que se haya tomado el tiempo De irnos a comprar ahí unos panitos Porque no hay como Como el panito de huehue Te debo una No en serio Gracias mi hermanito lindo Por sumarse el tiempo Porque yo sé pues allá uno también tiene sus cosas que hacer Pero ustedes se tomaron el tiempo de irnos a agarrar ahí panito Y pues que alegre Ahorita ya venimos aquí en camino Mi hijo Víctor me acaba de llevar este Licuado Como Sí Licuado de frutas De frutas Es este de acá Que lo venden en el mall Lo venden en el mall Y me llevo uno mía Florecita Este me lo llevo grande Para nosotros dos con Esbe Y ¿Cómo se llama? Pero gracias Thank you so much Y bueno amigos Así que yo los veo ahorita En un ratito Cuando ya vayamos a entrar en la encomienda ¿Ok? Y bienvenidos nuevamente A este Su canal Ya venimos Aquí con la Mediodía a tomar café ahorita con pan Con la encomienda Traerlos aquí a los Limousine Express Ya viene contento mi viejo Así que Thank you so much Thank you so much Allá en la casa lo vamos a abrir Aquí estamos ya en la casa Gracias Pero Ya lo iba a abrir Edwin Pero como Fernando Siempre es el que abre los paquetes La Sofía Y la ¿Y eso es lo que? Gordo vení pues Sí Oh mira De los cartones de huevos Man, mira ¿Qué viene aquí? Esta es tu salsa Revísalo Oh Él me llamó Mandó de la finca De ahí con nosotros Mira cafecito Ay huele rico Miren Oh my god Cuantas bolsas Ay que rico Chiltepe ¿Estás abriendo? Sí Sí Abriendo Oh my god Oh my gosh Oh so good A cheque Panito no Al revés Al revés Próbalo Viene bastante vida Sí A ver A sacar el otro Panito de huehue Esta es a María Denise Edwin y Familia Este mi hermano Lo mandó Esta porque dice María Denise Edwin y familia Mi hermano Oh my god Mira mi amor Mira Mira Oh my gosh Checas Francesca Dame checa Esa es una champurrada Esa es una champurrada Esa llevaba años Es bien que quería comer ¿Qué más? El panito de huehue Voy a chillar Voy a chillar Yo quiero unas de estas Estas así Dulces de horno Mira Dulces de horno Ay que rico Esas son buenas Mmm 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 ¿Qué? Vamos Mamá Mamá me explicó algo Hola ¿Qué? De las De las De las De las De las De las Cuadriculadas ¿Qué? No sé Esta era una A lo mejor Estas son de mi Entonces Esas fueron Las que mandó Elmer Y la que no tiene Nada para Y la que no tiene Era la de mamá Mira Ahora si vinieron Bastantes De estas Mi amor Champurraditas Francés Sí Está Ay Dejarse Esto Mmm Gracias Esto no se Ce Ten con mi hermano, Ana Silvia, Ale, Adolfito. Todos, gracias, gracias. Muchas gracias. Ay, qué rico huele ese chimbol. Sí, huele rico, sí está bueno. No, yo iba a dar para allá, pero yo pensé que era más, ¿no? No, pues con químicos. Oh, sí, también buenos todos. Bueno. ¿Bueno? Bueno, amigos, los voy a dejar porque vamos a listar ya las cosas porque ya nos vamos a ir para el lago y ya estamos todos listos, así que ahorita los vemos allá, ¿ok? Ya estamos aquí en la Cosco, amigos. Venimos aquí, miren. Coscarasco. Y aquí está. Hola, la coma. Ya nos juntamos aquí todos. Ahorita andamos armando el barabunde. Miren. Aquí va lo primordial. Es lo principal. La alegría. ¿Cómo se lee la cebada? No, la cebada. La cebada. Bueno, ya nos vamos cada quien para su casa. Allá nos vamos. Salude ahí a los amigos. Ahí lo sigo. ¿Llego gasolina? ¿O va a pasar el chan? ¿Quiere pasar el chan? ¿Quiere pasar el chan? Ahí está la gasolina. ¡Oh, el de aquí va! ¡Ah! 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 Ahora sí. Los chanitos de primero se suben, se persigan, hace su duración. ¡Ah! ¡Ah! Ya nos tomamos la foto de la Cusco, amigos, porque vine a renovar mi tarjeta. Ay, si ustedes vieran cómo salí en esa foto. De la Cusco. Y se va recto, mira. Miren, ya la saqué. Aquí está. Ya la sacamos, pues. ¡Ahora, Gustavo! Miren la foto a mí. Ay, no, 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 me dio tanta risa, pero bueno, ya, por fin. Por fin tenemos la bendita tarjeta de la Cusco. Y ahorita vamos a pasar echando gasolina. Pues allá vamos. Sí, pues para allá señaló el compadre. Yo nunca había venido a esta, yo solo para allá la del Sumerling. Esta es por mayore. Miren, el compadre es el que ayuda aquí en la gasolinera de la Cusco. Ay, Dios mío. ¿Cómo? ¿Qué huele, mi rey? Écheme gasolina full, por favor. La premium, no, la otra, por favor. Oh, sí. Écheme la tarjeta y le echo la que quiera. Ay, mi marido. 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 ¡Gracias! 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 Ya llegamos aquí, amigos. Miren, ya están colocando aquí todas las sombras porque se les olvidó traer la... Ya estamos en el mar. La vida es más sabrosa. En el mar. Lo quiero mucho más. Y empezamos. ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! No, hay... hay aguas. Y la soda está hasta abajo. ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Hay agua pura, vecino! ¡Démosle agua pura! ¡Agua pura! ¡Están aquí! Espérame. ¡No se deshidrata! ¡Ven! ¡Tómene! ¡Tómene! El aguachile pero rojo, men. ¡Ah, yo ya quiero! ¡Agua Rivera siempre va sin verde, va! ¿Quién tiene hambre ya? ¡Yo! No tiene dinero... No tiene dinero... No tiene dinero va. ¿Va? ¿Va? Amiga, ya nos cambiamos, ya vamos para el agua ahorita, miren, ya me puse mi shortsito, mi blusa Que ahorita vamos para allá, voy a cambiar de cámara Voy a agarrar la del, la del agua Pero, estoy viendo donde la tengo, amigas, porque no la encuentro No la encuentro, no la encuentro, espérate Ahí digo, ya la encontré Aquí está Ahorita me voy a ir para allá, para el agua Y miren, me compré estos shoes Porque no, no tenía Y bueno, ya encontré la camarita, ahorita vamos para allá Ya nos estamos metiendo aquí al agua Miren Ahorita me voy a ir para allá, voy a ir para allá, voy a ir para allá Ahorita me voy a ir para allá, voy a ir para allá, voy a ir para allá Ahorita me voy a ir para allá, voy a ir para allá, voy a ir para allá Ahorita me voy a ir para allá, voy a ir para allá Como Everybody ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se ponen cosas? ¡T juegos? ¿Ahora dices? ¿Qué? ¿Te vamos a ver ¿Qué onda, dices? ¿Si esto? Ya ¿Qué onda, ¿c gustor? ¿Powern... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!